A ver, no hace falta el contacto físico para que representen el aparato psíquico y psicológico del chico una situación de abuso, como vos bien decís. ¿Qué es el grooming concretamente? En tres palabras, es el acoso sexual virtual a niños y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! En la actualidad, muchas niñas y adolescentes tenemos redes sociales y nos gustan porque podemos hablar con nuestros amigos y familia. Pero muchas veces nos contactan personas que parecen muy amables y nos dicen que tienen una edad similar a la nuestra, que les gustan las cosas que nos gustan a nosotras y se ganan nuestra confianza para luego obtener beneficios sexuales. Nos piden fotos de nosotras, videos y poner la cámara web y luego nos chantajean con todo lo que les hemos enviado. El daño que nos hacen puede ser muy grande, aunque no haya contacto físico. El sufrimiento es enorme y no sabemos cómo acabar con todo. Por esto debemos cuidar nuestra privacidad e información personal y no confiar en las personas que no conocemos de verdad. Si eso te está pasando, pido ayuda. La gente que nos quiere siempre quiere que estemos bien. Como lo que las redes sociales de Facebook, Instagram, bueno, esos son buenos y son malos. Buenos porque podemos, digamos, contactarnos y todo eso, pero malos porque, digamos, nosotros somos muy fáciles de guiarnos por el mal camino. Por ejemplo, como en el video, digamos, muchas veces le dicen a uno, ay, hola, soy, digamos, ay, pues nosotros no lo creemos. Por eso, pues, el Internet es bueno para investigar, para hacer tareas y también para chatear, pero no siempre. Y, pues, es malo porque ocurren ese tipo de cosas. Así que, pues, yo pienso que hay que tener cuidado en cuanto a las redes sociales porque muchas veces nos dejamos engañar y eso. En una persona puede haber muchos males. No puede ser la persona real que uno piensa y cuando llega el momento que empieza como que uno a emocionarse o a decir, ay, por fin lo voy a conocer, puede resultar siendo otra persona. Uno en Facebook puede poner la foto de cualquier persona, se la puede bajar de otro perfil y se puede hacer pasar por otra persona, le puede escribir a una niña bonita que no sé qué, que le mande fotos y si, digamos, se dejan convencer, pues le mandan. Después se quieren ver en persona y lo hacen y, pues, llegan a otros puntos que, pues, nadie quiere que llegue. Y que una vez de nuevo tiene que dejarse engañar de las personas. No creerlo, que le dicen a uno que le escriben por Facebook, que le escriben que somos muy bonitas y esas cosas. Pero también somos nosotros los que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque, pues, digamos, si nosotros nos escriben, digamos, a mí me escriben, hola, mándame una foto, ta, ta, ta. Eso depende de nosotros si queremos o no queremos porque en ese momento no estamos obligados. Cuando ya enviamos la foto ya es cuando nos debemos de atener a las consecuencias porque esa persona lo único que quería era hacernos daños. Una muchacha le tomó a dos amigas así y una muchacha quedó muy bonita, o sea, le quedó el cuerpo bien marcadito y la compartían y la compartían en Facebook y se regó hasta que un señor, o sea, la hizo de Photoshop y después la puso a una página porno. Las nuevas tecnologías incursionaron en nuestro mundo y han cambiado la forma como nos comunicamos, como interactuamos, como generamos las relaciones entre las diferentes personas. Dentro del uso de las redes sociales hemos visto cómo se han modificado las formas de explotación sexual comercial, de abuso infantil, de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y por eso no debemos, primero, no debemos tenerle miedo a las redes y a las nuevas tecnologías, sino saberlas usar no solamente para evitar estas nuevas formas de vulneración como el cesting, como el grooming, que sufren nuestros niños sino también para hacerlo, para la prevención de estas formas de vulneraciones. Desde la Fundación País Pacífico y con el apoyo del ICF y la estrategia AMAS hemos querido utilizar las redes sociales y los contenidos audiovisuales como una forma de la prevención y la promoción de este nuevo tipo de vulneraciones que tenemos día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Entonces, lo que hemos hecho y lo que hemos planteado de la Fundación es utilizar nuestras plataformas sociales, nuestras redes, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Snapchat y los productos que usamos, videoclips, film minutos, publicaciones en redes, para mandar mensajes con un lenguaje muy claro, muy sencillo, didáctico y cercano a las niñas y adolescentes. Y la forma con la Fundación lo que hemos ido utilizando es construcción de mensajes que sean cercanos, que sean fáciles de entender y que ellas se puedan identificar y de esta manera enseñarles sobre cómo prevenir estas vulneraciones. En el caso particular de la violencia sexual, que es muy fuerte en nuestra comunidad, el temor a la no denuncia se arraiga en ser objeto posterior de más violencia o de la misma estigmatización, por la misma familia, por las personas cercanas y que sean incluso expuestas a la revictimización. Esas serían las principales causas. Evitar que en sus propios hogares nuevamente sean objeto de maltrato y señalamiento por haber abierto la boca, por haber denunciado a un familiar o quizás por haber puesto en evidencia a quien lleva el pan a la casa. que eso se ha visto también en el medio de nuestras niñas, en nuestras niñas doradenses, en su comunidad doradense. Las instituciones de protección, los programas especiales, incluso la misma familia está en la obligación de brindarles esa garantía, ser generadora de derechos y de protección para las niñas, es aprender a confiar, es aprender a decir también basta y a decir no. ¡Saca la chaqueta no a la explotación de estudios infantiles! ¡Saca la chaqueta no a la explotación de estudios infantiles! Gracias.